Estas imágenes muestran los daños que provocaron los sujetos que llegaron a la parvularia el lunes por la noche. El hecho sucedió en la colonia Monserrat de San Salvador. Según las autoridades, lo único que se llevaron, los ladrones, fue una grabadora y dinero en efectivo. Se han levantado un par de huellas en un aula, en la cual, dicha aula, los sujetos que entraron dejaron un desorden en cuanto a papeles y material didáctico que ocupan acá las señoritas maestras del kinder y que ocupaban con los niños. Y de ahí es el hurto de una grabadora y una cantidad de dinero, un poco más de 100 dólares. La policía dice que no se trata de delincuentes de alta peligrosidad por su forma de actuar en el robo. Mensajes oxenos, son oxenidades, pero no hay nada que se vincule con alguna jerga particular de estructura. Todo parece indicar que el perfil criminológico es indigentes, vagos. Miembros de la Alcaldía Municipal de San Salvador llegaron al lugar para solidarizarse con los maestros y padres de familia. Además, la comuna les colocará lámparas para iluminar la parvularia y les donará pintura. Tenemos nosotros un listado de material didáctico requerido. Se ha hecho la gestión por instrucciones del alcalde Mason para poder apoyarle de forma inmediata. Se está gestionando para este mismo día la entrega de todo el material. También los maestros pidieron construir un muro perimetral para evitar que este tipo de incidentes vuelva a suceder. Ingresaban al patio de la escuela porque encontrábamos letreros, desórdenes y se evidenciaba por cuando se apoyaban en la tela ciclón, se veía ahí gacho. Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para poder llevar tras las recas a los responsables de este hecho. Kerber Vázquez, TCS Noticias.